Te damos la bienvenida a este tu programa tu futuro hoy para recordarte que el Consulado General de México en Laredo presenta apoyo becas liderazgo sobre oportunidades educativas para toda la familia este jueves 13 de octubre del 2016 de 5 de la tarde a 7 de la noche en la cafetería de Lyndon B. Johnson High School recuerda apoyo becas liderazgo foros sobre oportunidades educativas para toda la familia en la cafetería de LBJ High School de 5 a 7 de la tarde te esperamos te vas a divertir